hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos al capítulo resumen de esta tercera temporada al frente del brecha segunda en la serie en una temporada que podemos considerar satisfactoria a pesar de que nos llevó al desquicio en ciertos momentos pero bueno había que ser realista bueno ya que se realista en el sentido que éramos el tercer equipo con menos nivel salarial nos daban las previsiones luchar por el descenso y incluso no sé si el tercero el cuarto por la cola y al final hemos acabado en buena posición como ahora podemos ver porque como recordaréis los que viste el último episodio pudimos al conseguir la clasificación ya matemática y no tener muchas cosas en juego pues decidimos acabar la temporada y ahora comentaba cómo nos había ido bueno vamos allá vamos a no me enrollo vamos con todos los fichajes de marco brescia ni ni ha sido la directiva está encantada con su contratación porque primero porque llegó gratis para empezar y el sueldo tampoco es que sea el más alto de la plantilla ha jugado 36 38 partidos un gol 5 asistencia 7 0 4 de media la media la verdad que ido mejorando al final daniel se dan el sinán y este vino en el mercado invernal y no jugó mucho la verdad lo trajimos para complemento la banda y bueno ha jugado apenas 26 partidos cada una asistencia 7 0 3 de media por menos cada vez que ha jugado ha cumplido junior o nana también buen rendimiento del cameruné con 38 partidos un gol una asistencia teniendo en cuenta que en la mayor parte de tiempo como había centro que no haya marcado goles es lo normal básicamente aparte no jugador que destaque especialmente por eso ni que hayamos fichado para eso el spendy lo de spendy tiene ya habéis podido ver aquí se ha destapado al final parece que he tardado en saber explotar a spendy o ha tardado en adaptarse la plantilla no sé cuál es cuál de los dos factores influye más lo cierto es que se ha disparado la recta final ha hecho acaba haciendo 11 goles sólo uno por debajo del máximo grado del equipo que es expósito así que y dos asistencias 6 99 media espero mucho de spendy de cara a la próxima temporada ya lo sigue algún club importante así que esperemos mantenerlo y que la temporada que viene sea importante explote en cuanto a la materia goleadora por lo que nos hicimos ya en propiedad con él 34 partidos 7 gol una asistencia buena temporada un general de flor un show con sus altibajos como todos después bueno peril y ha sido portero suplente cuando ha salido no lo ha hecho mal del todo renzo malán que me desesperó al inicio y ha ido mejorando al final justo al final y pero bueno tiene una plaza tiene una cláusula de compra muy alta grado son 67 no acuerdo vamos a mirar ahora tiene una cláusula de compra de 6 millones de euros me parece un poco alta para para él e intentaremos encontrar en el mercado opciones más económica expósito que ya al cantar y terminando contador inter cerramos su contratación para la próxima temporada 27 partidos 7 simplemente 12 goles 3 asistencia buena temporada de expósito esperamos incluso un poquito más para la próxima dal rey tan ha sido fichaje invernal 1,7 lo pagamos por el rosenborg y los 13 partidos que ha jugado 7 asistencia hay que tenerlo en cuenta porque ha rindido bastante bien en el nuevo sistema que utilizamos y que pudiste ver ha empezado a rendir y a dar asistencia desde el costado derecho y creo que podemos sacar mucho rendimiento pero la rendimiento aceptable por momentos mal por momentos bien 35 puntos goles gulán méndez igual ha ido alternándose también la titularidad marco paulo hizo 15 partidos 2 goles una asistencia se fue desinflando después de un buen inicio por pan y apenas agua un poquito pero bueno no ha sido caro y el jugador de rotación y a un chiche no ha tenido un buen rendimiento 6 con 66 y dos asistencias en su triste bagaje en eso si no jugamos mucho pero no lo vamos a hacer con él porque también tiene una cien de comprar alta bueno en cuanto a la clasificación ya lo podéis ver acabamos al final del 11 dije creo que en mi último capítulo que mi objetivo era acabar el 11 no nos ha llegado para alcanzar la décima posición pero bueno al final mitad de tabla holgada de salvación de eso de hecho le hemos sacado le hemos acabado sacando 23 puntos al palermo que no está nada mal de hecho estamos más lejos del del palermo que del que el atalanta que está en europa durante nos quedamos a 12 así que bueno en un poquito en medio de tierra de nadie mejorando puntuaciones del año pasado y y con un buen rendimiento al final en la recta final del partido de la temporada a pesar de que como digo me desesperé en milán como podéis ver se paseó por la liga sacándole 20 puntos a su segundo inmediato perseguidor y rival directo el inter de milán al que sacó 20 puntos y miran se ha paseado básicamente por la serie esta temporada descienden para el móvil evento y en poli decía que el último episodio que pudisteis ver fue si no me equivoco el cagrelli 0-0 y el en poli 0 después perdimos ante la selenitana en un partido raro si ellos fueron más efectivo y porque los datos en sí del partido como podéis ver tuvo más disparos más presencia en el área rival más posesión más disparo a puerta pero su portero estuvo bien y encima ellos de tres ocasiones nos hicieron dos goles es un malentémico casi de esta temporada que nos haga que no llegue y no hagan gol y terminamos la temporada con tres victorias 3 a 1 al chita de palermo aquí os quería enseñar doblete de discipendi y un gol de moreo en un buen partido que se apretó un poquito eso sí 3-1 a la lazio el rival que estaba peleando por puestos champions aunque al final se ha metido con otro doblete de discipendi y un gol de espermación expósito y en la última jornada un 1-4 en genoa con triplete de discipendi y otro gol de moreo sasipendi ha hecho en los últimos tres partidos siete goles así que ni tan mal nada más esto que me gusta es que el equipo empiece a funcionar y a tener rendimientos verdes y no es un auténtico drama pero bueno a ver si somos capaces de que darle continuidad en la próxima próxima temporada y en la copa italia básicamente pasamos dos rondas a eliminar especia y acá y no vacuno bien vacunado el napoli que nos metió un 4-0 y nos mandó para casa bueno mayor victoria 0-4 el sassuolo un partido para recuerdo un 3-1 a de las veronas y el gol de la temporada por orunzo al milán una derrota por 1 a 4 en cuanto a economía dice aquí que no ha variado el prestigio del club pero bueno hemos subido en patrocinio en ingresos por retransmisión perdimos un poco en pase VIP y subimos en premio en metálico en competición y en venta jornada partido a partido y merchandising 2,25 millones y las más vendidas han sido las camisetas de moreo obviamente fueron un sospend y ver si a nini y marcos paulo este es el esquema que hemos utilizado gran parte de la temporada pero que al final acabamos cambiando por un 3 o un 5 5 3 2 con los carrileros en ataque bueno usan ataques avanzados pero bueno así básicamente la formación más utilizada el jugador joven de temporada si pend y el jugador temporada para la afición brescia nini y oficial de temporada también más simulado como si expositos con sólo 12 goles eso también habla de lo que nos ha costado hacer gol esta temporada y máximo asistente dal rey tan que llegó en el mercado invernal en los últimos partidos se ha elegido como máximo asistente y peor disciplina montoya que se envió nueva amarilla una roja y el colada más joven zoya con 17 años y 176 días bueno pues fue un buen un buen una buena temporada un acuerdo el portero subiendo tener equipo bueno estos son la tampoco hay mucho mucho más que contar en este sentido a ver qué más bueno que dice que no hace que no quiera hacer vuelta hay ofertas por almendras que por fin a ver si me puedo quitar encima aunque sea un medio regalado el grenoble para 575 lo aceptamos y le decimos al palma que paga lo mismo el 11 global han sido incluidos en spendy en el banquillo claro sí y depende de los sentidos a la opción expósito o nana montoya bueno todos los que se han metido son en el banquillo de hecho no hay ninguno que se ha metido en el 11 titular del 11 histórico ese del equipo bueno en cuanto a los aficionados han bajado un poquito los principales han subido los familiares y tienen poca influencia redes sociales seguimos subiendo en redes sociales así que el equipo en ese aspecto va creciendo a ver qué nos pide la directiva para la temporada que viene vamos a negociar ver lo que nos piden y estas otras debido a que el club está en proceso de adquisición hemos cambiado nuestro plan a cinco años hasta que no se resuelva situación tenemos que poner en suspenso cualquier plan a largo plazo así que bueno por lo visto hay negociaciones pero ya no le hago demasiado caso porque ya ha habido muchas demasiadas temporadas en las que nos dicen que van a vender el club o no van a cómo van a comprar otros propietarios y por ahora no ha sido así así que por ahora seguir si el objetivo que nos piden temporada 2027 27 es seguir siendo un equipo consolidado en la serie es decir no no está luchando por la permanencia y mantenerse una zona más o menos tranquila así que en ese aspecto aceptamos y punto y que más bueno la dinámica de plantilla la reunión de fin de temporada vamos a decirle que parte de la tabla no mitad de tabla no evitar entrar a la lucha por el descenso exactamente eso es lo que queremos buenas vacaciones todo el mundo contento seguimos en forma del equipo fortalezas lo que decía este es el nuevo esquema ya lo conocéis con tres centrales un libro aquí en el medio dos carrileros tres centrocampistas con un centrocampista en ataque que juega por el medio un delantero activo en caso en el caso de que juega moreo y si no un segundo delantero cuando juega expósito y spendy como delantero avanzado lesiones predescanso muy bien el brecha rumbo a concentración vamos a elegir todo nos pone en italia nos vamos a austria bueno nos vamos a austria esta vez a de pretemporada en el equipo de la semana nos han metido a spendy obviamente el resumen de preparación y bueno el momento para decir spendy sigue en el equipo de albaña bueno quería deciros que ya nos han dado el presupuesto para fichajes tenemos 14 millones 450 mil para fichajes y un presupuesto salarial de 25 que ahora mismo estamos superando de hecho bueno todavía no pero tenemos un compromiso para gastar el 27 y pico porque claro ya tenemos algunos fichajes cerrados para la temporada que viene que de hecho os lo voy a comentar ya porque al final nos gusta ver los fichajes tenemos en negociaciones con bueno vamos a hablar de los que tenemos cerrados philip krastev este búlgaro para el centro del campo reforzar el centro del campo me encanta sus atributos o sus jugadas pero con cualidades jugador porque es sube en cuanto puede intenta pase definitivo a menudo tira con efecto usa el tiro del pie marca el ritmo le gusta recibir el balón al pie para jugar como centrocampista en ataque que lo vamos a utilizar creo que nos viene de pelear si no incluso un organizador adelantado cambiándole el rol eso es lo de menos pero pero bueno me parece un buen fichaje con 23 añitos y tengo en cuenta que llegan gratis que no nos cuesta como poros también le gustan los partidos importantes que siempre valga la redundancia es importante y encima de su capacidad de hacerlo inesperado bueno pues el atributo nunca está de mal polivalente etcétera etcétera y carácter alegre y jovial bueno se me tiene contagia alegría en el vestuario y no todo rompe mucho las narices pues mejor que mejor bueno expósito ya lo tenemos contratado y harvey riste antes de más cambiar el nombre al baby face este a harvey riste 19 añitos no luego internacional sub 21 y se viene el único pero que el encuentro es este tendencia a lesionarse bastante propresión a lesiones bueno no tiene capacidad de salto una cosa que no me importa pero después tiene tiene resuelto rinde con regularidad es bueno muy rapidísimo después dice aquí aceleración exactamente es rapidísimo 16 aceleración y agilidad esto hay que meterle 15 en velocidad y en resistencia 16 en determinación 14 en regate y en remate 13 en serenidad es un animalito con 19 años viene del ops al que le vamos a pagar un total de ahí no viene por aquí el fichaje si un total de 2,8 millones vamos a pagar al ops y me parece un grandísimo refuerzo en la delantera para que altende con con sipendi como delantero avanzado así que creo que es un buen un buen fichaje bueno gente pues otro fichaje que viene para reforzar la plantilla de cara la temporada que viene pagamos 2,5 millones de euros al manchester por álvaro fernández el español lo conocemos de fm anteriores suele me ha pasado todo da buen rendimiento y da malo pero confío en la verdad fichaje lateral izquierdo vamos a darle a aceptar la oferta un álvaro fernández como digo que viene para ser carrilero por la izquierda en esta posición que es la que utilizamos ahora de la competencia a montoya me gustan sus números 15 en control en desmarque pase 14 regate 13 técnica 14 no tiene mucho marcaje pero bueno bajo algo un carrilero en teoría no tiene que marcar tanto sino más bien en hacer una entrada medio decente para que se marche los rivales y 15 en aceleración en velocidad pone bueno centro me parece que creo que como fichaje 22 añitos como digo internacional sub 21 con españa y viene a competir con guilherme montoya en el carril izquierdo así que bueno me parece que es otra buena incorporación tendiendo en cuenta además que a todo esto yo le da para adelante como si fuera a hacerse oficial el fichaje lo decía que en el carril izquierdo están ahora montoya va a llegar al barro fernández se va a colina que tiene una oferta yo quería venderlo y tiene una oferta que está pendiente de aceptar el jugador para que se marche así que me parece que otra buena incorporación para plantilla y está la cosa de fichaje otro fichaje que llega para reforzar el equipo de cara por semana temporada decía me he dicho en varios vídeos que esta plantilla muy joven de hecho lo alguno el fichaje de álvaro fernández como he podido ver y del noruego de enseñantes son jóvenes también krashev tiene veintipocos veintipocos años pues había que también trae algún central experimentado con 31 años algo de veteranía viene guillermo maripán aceptamos el chileno con pasaporte francés con lo cual no nos ocupa la plaza de extranjero perdón tiene 15 encabezado 15 en entrada 193 central altísimo nos viene bien para los parados 14 en marcaje 15 en colocación 16 en alcance de salto como decía 15 fuerza no lo más rápido pero evidentemente necesitamos también aumentar nuestros registros en entrada y defensivamente y creo que maripán 44 veces internacional con chile y los goles me parece una buena contratación y llega además gratis llega a coste cero euros creo que voy a coste cero euro no puede ver sí 750 mil estamos pagando un por un modo que bueno llega gratis o qué no sé por qué poner esto a ver la oferta ficha es capaz de pagar dinero por un jugador que termina contrato pues sí así soy yo pagando por un jugador que termina contrato en 2025 pero bueno lo bueno es que el valencien por ejemplo también está afectando por él no hemos adelantado así que lo decía viene de él estaba cedido en el shanghai port de la liga china pero pertenece al mónaco y tienen su historial pues muchísimos años en el mónaco antes estuvo en árabe y ante la universidad católica cruz del que del que nació digo del que surgió y bueno llegamos a este final del capítulo vamos a bueno al final vamos a hacer el balance el balance definitivo en cuanto a ver la plantilla la plantilla ya con los fichajes ya tenemos hecho en portería estamos cubiertos creo que el esterini por ahora cumple bien es algo que se ponga un portero más interesante tiro lo mantendremos y peril y sigue como como suplente central extrema papete y seguro pirola seguro también y más el fichaje de maripan son tres gabrielle corvo sería un cuarto así como recambio habría que fichar uno más por lo menos ya que vamos con tres centrales después en la derecha méndez y rey tan siguen o nana esa perdón a la izquierda montoya más la llegada de álvaro fernández después del centro del campo va a salir de hecho ya está ya el fichaje cerrado de almendra se va se va traspasado almendra va a traspasado almendra alguno más aún chiche termina contrato determina la sesión y no vamos a fichar lo y básicamente los demás se quedan en principio se quedan colpani version y ni zoya color un show y un donana y aparte se le incorpora un centrocampista más que ya lo presentaremos en el próximo en el próximo capítulo después al no jugar con bandas hemos puesto a la venta marcos paulo y a daniel sin a ni lo vamos a re entre seguramente acabemos vendiéndolo si firmamos algún centrocampista más y vaya saliendo y después bueno infante termina contrato se va a ir gratis libre luz y vuelve pero lo traspasaremos y nos quedaremos en ataque con moreo spendy expósito más el nuevo que antes os comenté que también viene a reforzar la plantilla y creo que se nos va a quedar una plantilla bastante apañada por lo menos para intentar pelear por una mitad de tabla holgada y mitad para arriba ya tenemos que ir dando pasos más en la ciencia esto es un proceso y el proceso ha sido ascender el primer año no era el objetivo pero lo logramos muy bien la segunda la permanencia la tercera consolidando entre una permanencia holgada o mitad de tabla cosa que hemos conseguido esta temporada con al quedar el 11 y en la que viene pues ya intentar dar otro saltito más que sería mitad de tabla para arriba no sé si mientras en europa pero por menos intentar estar cerca de esa pelea haciendo un repasito rápido a las competiciones vamos a verlo para que no sea esto muy tedioso nos vamos rápido a la fase lo dicho milán inter lazio y napoli van a la y roma van a la champions league en este nuevo formato de champions league que me tengo un equipo más el europa league va para juventus y atalanta la conferencia para udinese así que ese es él en italia y bajan palermo ben evento en poli en la serie b hagan acabado no a ver si no nos liamos han acabado ascendiendo sandoria vuelve a la sería especia que también vuelve a su defenso y queda todavía el playoff del como con el brianza uno de esos dos ascenderá el venecia se vuelve a quedar a las puertas igual que el parma que no termina de regresar a la serie así era más algún equipo algún vamos a pedir informe incluso aquí al venecia por si hubiera algún futbolista que al no ascender quiera cambiar de equipo y te da para dar el salto a la serie también eso en cuanto a la serie vamos rápidamente países en alemania en la bundesliga vemos la clasificación campeón que raro el bayern de munich una diferencia de 12 puntos sobre el leipzig esta de berlín y bayern everkusen que van a la champions europa league para hoffenheim stuttgart y conference league para el dorme muy dorme que les gusta de pelear con cosas interesantes defienden hamburgo y unión berlín que tiene varios jugadores interesantes pero un poquito caro pero bueno a ver qué podemos hacer eso en cuanto a la bundesliga pasamos ahora a a españa en españa en la liga barcelona campeón empatado a puntos con el atletico madrid es el campeón por no sé si por diferencia de goles o por no lo suele poner cuando lo ponen aquí pero aquí cara a cara es efectivamente por por duelo directo entre barcelona el atletico madrid barcelona el atletico madrid real madrid 87 vaya interesantísima liga este año esos tres peleando se la llevó el barça y real sociedad se suma al equipo que mete en champions europa league para atletic club almería bien almería y real betis de lo que si pedimos un informe del villarreal y otro del sevilla tampoco pasa nada incluso del valencia sea algún jugador que esté cabreado porque no hayan plazas europeas pero bueno también verá que nosotros tampoco ofrecemos una cosa diferente a la que ya sorpresa la gana el paris angermen exactamente con 15 puntos diferencias sobre el mónaco mónaco marsella lyon champions league europa league para niza y rens conferen para el reims descendieron ángeles y auxer en rápidamente también en holanda holanda la redivisie la ganó el ajax psv acerta y feijenor en competiciones europeas y la europa liga el suele que ha quedado casi en descenso eso en cuanto a la redivisie nos queda islaterra premier league la ganó el liverpool con 83 puntos newcastle tottenham chelsea y manchester city y arsenal van a la champions league uefa europa league para más internet y west ham uefa conference league para aston villa increíble que los nueve primeros van a competiciones europeas descienden nottingham forest fulham y blackburn rovers y nos queda en esta liga tenemos portugal que la gana la liga el benfica con 10 puntos diferencias sobre porto braga y sporting de portugal europa league y fama ligado a la conferencia y por último nos queda la la champions a ver quién ha ganado la champions uefa champions league ganó el parís saint germain 2-0 el duelo de ricos entre el parís saint germain y el manchester city 2 a 0 goles de mbappé los dos como no y jalan es raro que no marcará jalan entre esos dos enfermos la europa league la gana el arsenal por eso la enlace también juega la champions a pesar de haber quedado séptimo octavo noveno me acuerdo de la de la premier y la conference league la ganó el sporting club de portugal 3 a 0 al betis así que esos son los campeones europeos después no sé si en la anterior porque normalmente lo miramos tarde ya pero la libertadores del año anterior ahora se estará disputando pero el último ganador y la ganó como como no flamengo a sao paulo duelo de brasileños mientras que la sudamericana la ganó cruceiro al santos también duelo de brasileños anterior avión a dura argentino este fue un duelo brasileño y poco más señores nos vemos en la próxima temporada en la que tendremos menos fichajes camisetas etcétera etcétera y esperamos tener una una campaña de consolidación en entre los entre ya los equipos que pelean por cositas en la serie a ver si somos capaces de hacer un buen planteamiento unos buenos fichajes y conformar un grupo sólido dejen su larga ya saben que ayuda mucho nos vemos en próximos episodios pasen muy buen día chao chao